Definitivamente nada que cambiar Te has convertido en toda mi felicidad Definitivamente basta respirar Para sentir completa tu totalidad Definitivamente nada que cambiar Te has convertido en toda mi felicidad Definitivamente basta respirar Para sentir completa tu totalidad Hay un ángel en tus ojos y de mí Hay un ángel que respira, me da la vida Tan solo quiero estar junto a ti Perderme Gritarle al universo que estoy hecho para ti Y no hay más junto a ti Jundirme Y en un instante huir de todo Lo demás Lo demás Quiero pasarla junto a ti Jundirme Jundirme Gracias por ver el video